El neumococo puede infectar la sangre de los niños, provocar infección en el cerebro e incluso la muerte. Hasta el 2005 en México morían miles de niños al año por neumococo. Sin embargo, ya hay logros. El sector salud inició una gran cruzada vacunando a los niños más pobres. Pero aún hay mucho por hacer. Puedes faltar tú. Habla con tu pediatra.